Aprovechando que estamos por Plaza Cataluña, por mi barrio donde llevo viviendo ya cuatro años, ¿cuántas personas crees que te van a pedir foto en este rato en el que estemos por aquí? ¿Cuánta gente me pide fotos? ¿En cuánto? Igual te reconoce algún guiri que viene de Pekín. Hay mucho guiri, eh. Tratamos de dar un paso por Plaza Cataluña y luego nos sentamos en un bar, nos pedimos unas tapitas, tal, así… Me encantan las tapitas. A ver cuántas gente te para la foto. Yo creo que 500. Hostia, pero nos tenemos que meter más en el meollo. ¿Qué tal, Crack? ¿Una foto? Sí. ¿Quién vienes de clase o…? De Madrid. Ah, de Madrid, bien. ¿A ver a Coldplay? No, ya… Bromellosa. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué vaya bien. Chao, Crack. Muchísimas gracias. Hola. ¿Una fotillo? Sí. Gracias. Qué vaya bien. Hasta luego. La abuelete también, tío. ¡Hombre, claro! Claro, claro, claro. Muchas gracias. Qué vaya bien. Hasta luego. Un selfie, claro. Gracias. Qué vaya bien. Hasta luego. ¿Una foto? Hasta luego, Crack. Chao, chao. Cuéntate. Gracias, Crack. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿No hay aquí? A tope. Bien, 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 bien. Hasta luego un media guillo. Sí, 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 estamos ahí a tope. Vale, bro. Gracias, Crack. Hasta luego. 6 o 7 ya, ¿eh? Hay mucha persona mayor, ¿eh? No, hay mucha gente mayor, hay mucho turista, tío. ¿Una foto? Claro. Ay, muchas gracias. Qué vaya bien. ¿Te quieres andar con las palomas, tío? Sí. La plaza de las palomas. Hola. ¿Una foto? Sí. Hola. Hola. ¿Una foto? Claro. Muchas gracias. Qué vaya bien. Hasta luego. Hola. ¿Una foto? Claro. Es una fumada. Muy bien. Hasta luego. Qué vaya bien. ¿Una foto? Sí. Gracias. Hasta luego. Este reto es como el de Cristiano Ronaldo. No hay una cafetería. Literalmente eres Cristiano Ronaldo. Ponte a hacer unas tocas, tío. Una pelotada. Tío, este reto es de sobrao. ¿Una foto? Sí. Perfecto. Qué vaya bien, Crack. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Yo creo que no pasamos este paso de cebra. Gracias. Hasta luego. Chao, Crack. ¿Cruzamos? Gracias. Chao, Crack. Buen día. Ah, está en rojo otra vez. ¿Pero qué pasa? ¿No se pone verde nunca? Muchas gracias. Chao, que vaya bien. Buen día. Te darás cuenta que hemos andado de allá aquí y ya te han parado 40-50. No, que va menos. Que vaya bien, Crack. Buen día. Si llegamos al centro de la plaza, yo me doy con un cazo. Desde Mallorca. Ahora está verde otra vez. Efe, ya está. Un loco. Yo creo que ni de coña cruzamos el paso de cebra. Que vaya bien. Hasta luego. ¿Hemos hecho una foto contigo? Sí, claro. ¿Una foto? ¿Por ahí? Perdón. ¿Hola? ¿Una foto? ¿Sí? ¿En serio? Muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Selfie? ¿Todo bien? Chao. Gracias. Que vaya bien, Crack. Gracias. Que vaya bien, Crack. Muchas gracias. ¿Al kiosco? Venga, vamos. Es que estoy solo. Sí, claro. Hay que ir al kiosco, que no puede salir mucho. Vale, Messi. Hasta luego. ¿Una foto? Claro. Habrá que cruzar. Hasta luego. ¿Una foto? Sí, cruzamos. Capo. Hasta luego. Es el momento ahora. No, no, pero hay que ir al kiosco. ¿Qué quieres hacer? Me ha pedido el del kiosco una foto. Estamos grabando un vídeo. ¿Tú es influencer, actriz argentina? Sí, pero es que estamos grabando aquí con el kiosco, tranquilamente. Bueno, si estás a Crack es… ¿Sí? Te llamo. ¿Qué le quiero hacer? ¿Promocionar del kiosco? Muchas gracias, Ibai. Que vaya bien. Hasta luego. Oye, Sergio, ven a charlar un poco, ¿no, tío? Te dejo hablar con la gente, tío. Yo aquí no pinto nada. ¿Quieres una salmiente de las garrapiñadas, tío? Buenas fotos, ¿entonces? Ah, por aquí, ¿no? Pero tendrás que comprar algo ahora, ¿no? No, porque va a pedir una foto aquí del kiosco. ¿Aquí? Sí, me ha dicho que venga. Tienes que decir el secreto de tu éxito. Hostia, no lo sé, tío. Si no, lo compartiría. Daría un libro. Con la leche… Este kiosco está de puta madre, tío. Sí, sí. Esto es top. Esto es… Fliparía. Fliparía, ¿no? ¿Qué tal la gente? ¿Es amable? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Y envíala. Me la haces, se la envía. Que no se te suba… No, no, hay que estar calmado. Si no, te vuelves loco. Exacto. Tiene usted mucha razón. Ahora se acuerda mucha gente, pero… Y luego estalvean rápido. Exacto. Y hay que ahorrar. Exacto, hay que ahorrar. Porque luego uno se hace mayor y… Y luego te arrepientes. Cuéete muy bien, amigo. Cuéete mucho. Vamos a cruzar. Me la puedo hacer un pantillo. Sí, Sergio. ¿Sacas una foto y yo? Sí, hombre. Ahí está. Perfecto. ¿Una foto? Sí. Chao, cara. Cuéete mucho. Vamos a conocer que está verde. Vamos para allá. ¿Una foto? Sí. Hasta luego. Vamos para allá. Hola. ¿Una foto? Sí. A ver, Ego. El rojo. Sí, sí, sí. Es que lo del paso de Zebra es una locura, tío. Hola. ¿Una foto? Ahí va. Hasta luego. No nos hemos movido ni 20 metros, tío. No nos hemos movido ni 20 metros, tío. ¿Una foto? Sí, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Es que no podemos cruzar, Sergio. Es que yo creo que tienes que ir enfilao ya, tío. ¿Cruzamos? Ahora no, porque está en rojo. Ahora que se ponga verde, pero ir como animales, como miuras. Hasta luego. Chao, carac. Vamos, que se pone verde. Cruzamos, después de media hora. Va, 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 va. Hemos andado, pero no hemos andado ni 50 metros, tío. Pensaba que iba a haber más… ¿sabes? ¿Más qué? Más ingleses e italianos. No, pero… Tío. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Buen día. Hola, ¿una foto? Claro. Ahí va. ¿Todo bien? Gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Hola, no, se llama. Hasta luego. Que vaya bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde andamos? Vamos. Vamos. Hola, ¿una foto? Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. No me imaginaba que te iba a contar acá. Sí. Pues estamos dando por ahí una vuelta. Muchas gracias. Que vaya bien. Que vaya bien. ¿Qué tal? ¿Una foto? A ver. De Paraguay, sí. ¿Sí? Grande. Ahí está. Aguante Paraguay. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Sí. Me hacía mucha gusto. Sí, muy bien. Muchas gracias. Eh… Vale, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Buah. ¿Cuánto hemos avanzado…? No sé, pero ¿cuántos crees que te ha parado ya en el reto que te he puesto? Y yo creo que no es la hora con más gente, ¿eh? Lo que pasa es que ya hay un momento que no sabes qué estás haciendo. O sea, hay un puto que no sé qué te lo estoy poniendo. ¿Te puedo molestar y tú? Sí, moléstame. ¿Te imaginas que te empiezan a escupir? Sí, tío. ¿Cómo con una foto? A ver si sale. Sí. Ahí va. Este tío ha cogido a uno de los cámaras y le ha preguntado ¿este quién coño es? ¿Sí? Ah, una foto. Ah, una foto. Vamos a intentar ir a una cafetería, ¿no? A tomar un café, como has dicho antes, tío. Aquí… Plan veraniego, ¿no? Plan de verano. Sales, das un paseo por Plaza Cataluña, tomas un café de un croissant… ¿Cuánta gente crees que ha parado, Sergio? A ver, yo creo… Es que… ¿Más decían dirías tú ya? Yo creo que no. ¿No? Que vaya bien. Hasta luego. Ay, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Una foto? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto crees que va a costar el paseo de cebra? ¿Una foto? Sí. Hola, ¿una foto? Muchas gracias. ¡Mercí! Hola, ¿una foto? Sí, claro. Ahí va. Qué… 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 Qué es esto, tío. Ya. Hasta luego. Buen día, eh. Que vaya bien. Tendrías que haber cogido al bebé como en el Rey León y levantarlo así y bendecido al bebé, tío. Este bebé se ve una estrella. ¿Tú sueles tomar café o no? Yo poco, pero lo que tengo es hambre y un poquito de sed de zumito de naranja. ¡Oh! Pero mira, no hay tanta gente, eh. Está bastante despejado. Sitio mítico este Plaza de Cataluña, eh. Sitio mítico. Muy céntrico. Esta ilusión a sentarse. Sentarse ahora está bien, eh. ¿Qué te ha parecido? ¿Te esperabas que viniera más gente o qué? Bueno, está bien. ¿En los estándar, tú dirías? Yo diría que más o menos sí. ¿Cuál ha sido el sitio en el que más fotos han pedido nunca? Pues, generalmente, los eventos se suele liar mucho, pero se suele liar mucho también en los pueblos, por ejemplo. Está este rollo de que mucha gente se conoce y van todos a una y aquí cada uno va a su rollo. Te piden muchas fotos, pero yo… La mayor aglomeración que he tenido ha sido en un pueblo de Cataluña. ¿Y qué pasó? Yo creo que vino todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? Yo creo que vinieron aproximadamente 700-800 personas a rodear mi coche, me acuerdo. ¿En un coche? Solo fue porque grabé una historie en la pista de atletismo y pillaron qué pueblo era. ¿Te puedo dejar alguna foto? Sí, claro, crack. ¿Todo bien? Sí, de acuerdo. Sí, claro. Ahí está. Que vaya bien, crack. Ahí está. Hasta luego. Que vaya bien, chicos. Hasta luego. ¿Algo para tomar? Bueno, hola. ¿Una fotillo? Sí, claro. Yo un café con leche, sí puede ser. ¿Me puedes dar una foto? ¿Tienes una brava o algo? No, tenemos una pastilla fría. Una pastilla, un queso, un chorizo… Un poquito de chorizo y queso. Y una Coca-Cola cero puede ser. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, crack? Hasta luego. Hola. No, no te preocupes. Es que se noten que he estudiado audiovisuales con las fotos, ¿no? Algo va a valer mi carrera. Ahí está. Me voy a hacer una foto contigo. ¿Sí? ¿Cuándo? En el bar Sol, en Valle Brice, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. Hasta me acuerdo. Sí, 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 sí. Es verdad. Uy, va. Ten cuidado, tú. Ahí va. Y gracias. Oye, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien. ¿Qué tal, crack? ¿Todo bien? Os lo hago a los tres, a que te rigo la tapa, eh. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Ah, sí, claro. Ahí está, Sergio, grande. Gracias. Hasta luego. Que vaya bien, Ed. Qué fuerte decimos esto. ¿Qué pasa aquí? Y de repente vemos, coño. ¿Sí? Bueno, no, he estado grabando una entrevista. No, 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 no. Habría un bar y… No, no te preocupes, no te preocupes. Hasta luego, que vaya bien. Chao. Recuerdo hacer una foto contigo de mi niña. Sí, claro, sí. Y cuando me vea contigo… Pero trabajas aquí en el Surich. Ah, vale, vale. Pensaba que venías de la competencia, tío. Yo sé. Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Chao. Doscientas ya. ¿Tú crees? Pero, Cristiano, ¿estamos tomando café o haciendo toques al balón? Yo recuerdo un vídeo de Cristiano… No, estaba tomando un café. Yo recuerdo un vídeo de Cristiano Ronaldo vestido de abuelo haciendo freestyle. Y luego se quitaba la barba. Yo recuerdo un vídeo muy antiguo de él que va a tomar un café y le cuentan las fotos. Claro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? No, no, está la silla preparada para ti, si quieres, ¿eh? Genial. Hasta luego. Que vaya bien. Gracias. ¿La puedes hacer tú? Sí, a ver, que esta chica más sabe sacar fotos. Hombre. Hasta luego. Muchas gracias, que lo pasen bien. Me se vea más movida, más sweet, tío. Pensaba que esto iba a ser rollo aquí una aglomeración histórica. Bueno, yo, a ver, tampoco se puede mucho más, ¿no? Me encanta. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego, chao. Gracias. Hasta luego. Yo soy el que te arreglará el precio después. ¿Sí? Hay que coger energía para aguantar a todo. Claro. ¿Sabes cómo saliría muy fuerte? ¿Cómo? Si estás en IRL. Si estás en IRL, sí que hay aglomeración. Pero si estás por la calle, a ver, te piden eso, te voy para ahí 300 fotos. Ya, vale. Gracias, crack. Ahí ligas la tuya. Hay que ir a por ella. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí va. Hombre, va a picar un poquito, ¿no? Ahí va. Es muy famoso este restaurante, ¿no? 100 años, ¿lo lleváis abiertos? 103 con la llave de familia. Ojo. Mítico. Hola, ¿qué tal? Sé que molesta a vos. No, no, no te preocupes. ¿Puedo hacernos una foto? Sí, claro. ¿Una foto? Sin problema. Hola, ¿qué tal? ¿Una foto? Claro. Me encanta lo que haces. Sí, gracias, caray. Hola. Buenas. Hostia, el móvil está reventado, pobre. Gracias. Hasta luego. Gracias. Qué bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Claro. ¿Una foto? Sí. Ahí va. Gracias. ¿Verdad que tu madre es vecina del Garci? Tú… ¿El Garci en San Ignacio? Había vivido. En San Martí sí había vivido, sí, pero mi madre no. Sí, por ahí sí. Puede ser que su madre haya sido… Sí, a ver si me… A ver. Pero sí, bueno, puede ser. Parece un mitangrid, eh. Parece un mitangrid, es una locura. Ahora mismo no me acuerdo. Puede ser. Es literalmente un mitangrid, es una polla. Igual sí, igual sí. Parece una gamergy. Hasta luego, buen día. Un vecino de… Un vecino de tu madre, ¿no? No, no, mi madre no. Ah, sí. Mi cinto madre ha vivido en San Martí, ¿no? De San Martí. Hasta luego. Gracias, que aproveches. Gracias. Hasta luego, gracias. Parece un mitangrid en una gamergy, eh. Ya. Al aire libre, es increíble. Es loco, eh. La gente es muy amable, también hay que decirlo. Hombre. Hostia, mola salir a la calle y que la gente te trate con cariño y con amor. Echas de menos en el tema de salir a la calle así… Depende. Como dijo Fernando Alonso, ¿no? Que para él lo más que le llevaba de adrenalina era comprar en el Mercadona. Claro. Echas un poco de menos, ir al súper y que no te reconozca nadie. Sí. ¿Una foto? ¿Claro? Hasta luego, que vaya bien. Encantao. Hola. Hola, Jaime. Hola, Bernad. ¿Qué tal? Hasta luego. ¿Recuerdas la última vez que fuiste a comprar un súper? Ojo, eh. Es complicado, eh. Es un buen momento. ¿Sí? ¿Una foto? Claro, sin problema. Creo que he ido hace poco, pero no a grandes supermercados. He ido más a tiendas… Infiltrao. Tiendas de gasolineras. Como Metal Gear, como SolidSlay, ¿no? Exacto. ¿Recuerdas alguna experiencia de locura, tío? En plan, pidiendo fotos hasta el punto de decir… Me matan. Sí. Sí, sí, sí. Me matan no, pero en algún pueblo me ha pasao. En los Oslan fue loco en el coche. Sí, pero en los Oslan no fue tan loco como me esperaba. ¿No? Hasta luego, que vaya bien. Yo he sido loco. ¿A ti te para mucho por la calle? ¿A mí qué me van a parar, Ibai, tío? Pero, hijo de puta, a mí no me conocen ni en mi casa. Ahí está. Muchas gracias. Cada semana sí hay una suerte, ¿sabes qué? No te empezarán a pedir, eh. No. Es verdad que a raíz de la King's League hay de entrar en KOI, pues más, lógicamente. ¿A ti te molesta tomar las fotos? A ver, hace ilusión. Yo me acuerdo… ¿Te acuerdas la primera vez que alguien te pidió una foto? A mí es algo que no se me olvidará. Yo me acuerdo. En 2014, mi primera que invertí. Lo mío fue en la Copa, que me hizo más ilusión a mí que al chico que me la pidió. Yo estaba temblando, tío. Hacía mucha ilusión. A ti me ha durado muy joven. Además, mola, porque vienen con respeto siempre y contigo… Claro. Aquí te podían insultar, aquí hay mucho loco. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que vaya bien, chao. Me ha encantado lo que haces. Gracias, crack. Muchas gracias. Pues nada, tío. Ya han pasado la media hora, los 30 minutos que habíamos dicho. Yo creo que 500… No, no lo sé. Es que han perdido la cuenta. En el paso de Cebra ha sido una locura. Me gustaba que tenías aquí en la silla… Está muy bien. Como cuando la gente lleva a sus hijos a conocer a Papá Noel. Dicen que te cuentas por todo este año, ¿qué regalo quieres? Es un poco de saber. Yo creo que han sido 350. Pero la verdad que la gente es muy amable. También mola venir al centro de Barcelona y ver que… Sí, te pueden pedir fotos, pero que te tratan bien. Quizá, viniendo la tarde, se hubiese liado más. Pues… Ojo, el estornudo. Pues nada, nos vamos. Ahí está. Nos vamos al tamambúrculo. Nos vamos a… Nos vamos a descansar, chavales. A jugar al Valorant, eh. Y al LoL. Que vaya bien. Hasta luego, cracks.